El caso es entre la Federación de Alzheimer de la provincia de Jaén y la Fundación Caja Rural. Me acompaña a su presidenta, ya conocida en la casa, Ángela, y nada, decirle que este convivio de colaboración se enmarca dentro de una actividad importante para la Fundación. Es decir, cuando se planteó esta jornada, en el patronato del día 17 de junio, se vio la importancia que tiene el Alzheimer de la provincia de Jaén. Con lo cual, todos los patronos, por unanimidad, dijeron sí a esta jornada. Con lo cual, hoy, con la firma de este convenio, llevamos a cabo esa petición que hicieron desde la Federación. Decirle que la Fundación Caja Rural de Jaén sigue la línea de colaboración con todas las entidades que realmente hacen ver las cosas, porque, tengo que decirlo claramente, la asociación y la federación hacen muy bien las cosas, porque no hay nada más que ver cuando vienen realmente a ver si el trabajo que se está haciendo es real y, efectivamente, lo están haciendo magníficamente. Con lo cual, es un punto de partida y apoyo importante para la federación y, en este caso, para la asociación de Alzheimer. Así que, muchísimas gracias, Ángela. Y ahora que nos comente ella en qué va a consistir la fundación. Y, bueno, gracias a la Fundación Caja Rural de Jaén, porque es que es verdad que siempre está ahí. Siempre que se solicita su colaboración, yo creo que jamás no ha dicho que no. Y este año, que habíamos pensado desde la Federación tener las primeras jornadas provinciales de Alzheimer, no la habíamos hecho nunca. Íbamos a los congresos de la nacional, a los congresos de la autonómica, pero la federación nunca había hecho una jornada propia. Decidimos que era el momento y, bueno, se comentó en una asamblea que tuvimos a finales de mayo y también, por unanimidad, se aprobó que íbamos a hacer esta jornada. Se hará el 14 de septiembre, una jornada de mañana. Se va a hacer en la ciudad de Andúja, pues porque Andúja este año está de aniversario, cumple su 25 aniversario y nos pidió poderla celebrar ahí. Y, por supuesto, la federación no tuvo ningún problema en que se hiciera en esta localidad. Y, además, traemos a grandes personalidades a esta jornada. Traemos a dos investigadores, uno de Granada, que está trabajando con un proyecto de melatonina para enlentecer la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Viene José Luis Cantero, se llama Darío Aguña. Viene José Luis Cantero, un investigador de la Pablo Lavide, que nos va a hablar de los biomarcadores. Andalucía es pionera en este sistema de diagnóstico. Viene Juan Carlos Durán, presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatería y director médico del Hospital Juan Grande de Jerez. Viene Roberto Suárez, neuropsicólogo y director de la Escuela de Enfermedades Neurodegenerativas de la Confederación Andaluza de Alzheimer. Y va a haber una ponencia sobre aceite, como no puede ser de otra manera. Y, bueno, nos falta una ponencia que es porque no encontramos neurólogos. Bueno, qué novedad. Queríamos que fuera de la provincia de Jaén, porque no nos es difícil traerlo de otras provincias. Todos los que vienen, vienen de Jerez, de Sevilla, de Granada. Queríamos que Jaén estuviera representada precisamente por neurología, por visibilizar también la situación en la que ellos se encuentran. Y, bueno, el que no está de vacaciones, pues no puede. En fin, no encontramos neurólogos en la provincia de Jaén que quieran participar en las jornadas. Pero, bueno, decir que el resto de los ponentes han estado encantados desde el principio. Y, bueno, nosotros muy agradecidos de que personas que vienen de cierta distancia, pues un sábado, que también hay que agradecer doblemente. Y, bueno, estoy segura que al final encontraremos a esa persona, a esa figura de la provincia de Jaén que abra la jornada. Así que muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a la Fundación. Y gracias a vosotros por cubrir siempre estas agradables noticias.